¿Cuál fue el Domingo Curioso? La segunda mánica he podido salir delante, me parece que he salido por el 6, por el 7, he podido pasar un par de pilotos, he ido toda la manga a cuarto y bueno he terminado en esa posición, muy contento porque hemos batallado con un piloto del mundial como Robert Just que estaba por allí delante y no muy lejos, muy contento con eso. Bueno, el resultado final de la carrera ha sido tercero, han penalizado un par de pilotos y bueno no sé si muy contento con esto o no porque creo que he penalizado un poco con, es una cosa un poco así extraña, pero contento con el resultado, un poco de suerte para finalizar tercero, pero bueno, contento.